¡A su voto! Infinitas gracias a todos y todas las compañeras, amigos de toda la vida, de arte, compañeros de la militancia, compañeros de la agrupación montonera, como dijeron orgullosamente, como fue él, nunca, nunca renegó al contrario, lo reivindicaba y era un orgullo que él sentía. Entonces, agradecer a todos los compañeras y compañeros por estar bien presentes. Agradecer un más profundo agradecimiento, igual que mis hijos, a nuestros compañeros y al hospital Posada, mis compañeros, por hoy. Para mí, mis compañeros, no duraron un segundo en armar enseguida el traslado de la clínica donde él estaba por su obra social y llevarlo al hospital Posada porque ahí lo iban a atender, me iban a cuidar, me iban a animar y pusieron todo, todos los compañeros médicos, enfermeras, las compañeras que iban todos los días a verlo mientras estaba en la sala. Mi eterno agradecimiento a los compañeros y sobre todo que va esa agrupación, ahora que lleva el nombre de Perú, que va a planear siempre, va a estar siempre en lo alto, en esa bandera y va a estar siempre presente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme adentrado. Agradecerle a todos los compañeros y a todos los compañeros. Y es cierto, como tenemos que recordar, digo yo, y estamos haciendo eso, las cosas hermosas, pero voy a contar eso que contaba Darío que estaba en la sala y la preocupación era de un chico muy joven que había estado preso y necesitaba una silla de ruedas y otro compañero que tenía problemas con su carrito que no podía vender no sé qué y le pedía que tenía que hablar con el intendente y otra cosa el chiquito, el chico porque era un pibe muy jovencito divino el pibe que estaba al lado de la cama de él nunca había comido decía él, una rosca de Pascua y creo que en ese momento era, no me acuerdo si era en ese momento las Pascua habían pasado, estaban por venir y me hizo llevarle la rosca de Pascua y él que no la podía comer pero sí con todos los tres compañeros estaban en la misma sala sacó fotos y todo era una cosa increíble a los dos días que estaba ahí ya eran, no sé, como familia con estos pibes así que eso era PENU y bueno nosotros 30 años caminamos juntos yo también aprendí al lado de él me formé al lado de él un tipo de unas condiciones increíbles nunca bajó ninguna bandera como dijeron acá un revolucionario de verdad un tipo que jamás era fiel a sus convicciones él no le importaba si caía bien o no él era leal y fiel a lo que él pensaba y siempre siempre al lado de los compañeros decía que a los compañeros había que cuidarlo cuidarlo porque era el futuro porque era lo más preciado que había en la vida tener los compañeros al lado y al lado del que más necesitaba siempre no sé yo era un un inmenso un ser de una ternura increíble a veces a mí me decían acá los compañeros de Ate que paciencia porque él aparte cuando discutía más de uno sabe cómo discutía pero yo decía cuando nosotros llegábamos a casa es otra persona una ternura increíble con nosotros con los hijos con los nietos este nada pero siempre va a estar en mi corazón siempre vamos a seguir su enseñanza y y creo que es creo que no creo estoy convencida que es un ejemplo de cuando uno tiene abraza una idea y defendiendo a los más necesitados al tema de la justicia social siempre contra los poderosos jamás se quebró jamás se dobló y digo una persona de unas convicciones que este creo que nos está haciendo mucha falta en la dirigencia política que hay que tenemos en nuestro país personas de esas convicciones y que este luchar contra los poderosos y siempre estar al lado de los compañeros desde abajo y cuidando y con un inmenso amor a sus compañeras y compañeros así que yo agradecerles eso estoy inmensamente feliz porque creo que él está con nosotros va a seguir estando y como dijo ya no recuerdo que compañero creo que Gabriel no se fue está acá y está en cada lucha en cada barrio los compañeros de Morón lo están llevando en el barrio todas las acciones que están haciendo esta pelusa presente y yo creo que esto va a seguir en otros en otras en otras organizaciones en otros barrios nada yo la verdad que estoy muy contenta con esto porque sé que él nos está mirando y también no nos va a dejar nunca nos va a acompañar en los momentos más difíciles que podamos atravesar en esta vida en esta en estas tantas injusticias que hay en nuestro país él va a estar presente siempre nunca nos va a abandonar y no nunca nos va a abandonar